34.319 casos se han registrado en todo el país por el Aedes aeyepti, mejor conocido como el mosco transmisor del dengue. Jesús Elizalde Pérez, director general de salud pública del municipio de Benito Juárez, aseguró que gracias a las medidas de prevención que se tomaron en el 2007, cuando existió un incremento de picadura de mosco transmisor del dengue en el estado, ha ido a la baja por lo que no se han registrado casos alarmantes. Ahorita en la cuestión de las lluvias, el mosquito que está incidiendo, que está molestando mucho la ciudadanía, no es el mosquito del dengue, es un mosquito que se llama el mosquito cúlex, que es el que da más lata, es el que más pica, prolifera más por la lluvia, por el pasto alto, los matorrales altos. Se están retomando las medidas pertinentes para abatir el virus del dengue, por lo que se han estado haciendo campañas de descacharrización junto con la jurisdicción sanitaria, las cuales consisten en visitar los hogares del municipio de Benito Juárez y preguntar si tienen colchones, llantas o muebles inservibles con el fin de mantener limpio para no propagar el virus del dengue. Con imágenes de Germán Espiridio, en Informo Paranotivisión, Yaneth Espinosa.